Mira mi historia y yo no sé por qué Lo que fuimos se quedó en el ayer Sé que yo llené tu vacío Me dejaste sola en el mío Con una mirada Prontecíamos todo lo que pasaba Te vi en línea anoche en plena madrugada Estuve a punto de preguntar cómo estaba De lo nuestro solo quedan fotos Nuestra comba heridos corazones rotos Todo se borra con el tiempo Y mientras digo que no borro a nosotros Solo nos quedan fotos Nuestra cama donde ahora duermo solo Lucho por empezar de cero No quiero ni puedo verte feliz con otro Y te fuiste y no supe por qué Después de ti nunca volví a creer De nadie, ningún te quiero De nuestro polvo recuerdo hasta el primero En nuestra historia solo me dejaste Ya me contaron que la carta tiraste Y yo preguntando por qué cada noche Quieres sacar mi olor del asiento de tu coche Aún me duele tu adiós sin razón Dejo de mí se te veía mejor Medio insta archivado Pa' no ver lo feliz que fui a tu lado De lo nuestro solo quedan fotos Nuestra comba heridos corazones rotos Todo se borra con el tiempo Y mientras digo que no borro a nosotros Solo nos quedan fotos Nuestra cama donde ahora duermo solo Lucho por empezar de cero No quiero ni puedo verte feliz con otro Con una mirada No decíamos todo lo que pasaba Anoche en línea conectada Esperando a ver si tú me llamas De lo nuestro solo quedan fotos Nuestra comba heridos corazones rotos Todo se borra con el tiempo Y mientras digo que no borro a nosotros Solo nos quedan fotos Nuestra cama donde ahora duermo solo Lucho por empezar de cero No quiero ni puedo verte feliz con otro Y te fuiste y no supe por qué Después de ti nunca volví a creer En nadie, ningún te quiero De nuestro polvo recuerdo hasta el primero Karen Méndez Poco produciendo Desde la casa, desde la casa Literal D- Lo de monstruos D- 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 Gracias.